Para este proyecto estuvo padre, porque en este proyecto me tardé dos semanas nomás en pensar cómo me convenía empezar. O sea, fueron dos semanas nomás de estar tomando decisiones de cómo hacer las piezas, cómo acomodarlas, si trabajarlo con configuraciones, con ecuaciones, con tablas de diseño, o sea, fueron dos semanas nomás de tomar la decisión de cómo empezar. Y lo padre de esto es que, pues como este era un proyecto por encargo, pues imagínense cuando, o sea, me lo estaban pagando por semana, pues imagínense las dos primeras semanas, la chava, la contadora, pues no me lo quería pagar porque pues me decía de que, oye, pues es que, pues ¿qué estás haciendo? Le digo, ah, no, pues es que estoy pensando lo que voy a hacer. O sea, ¿por qué te voy a pagar si ni siquiera es tú? O sea, ¿cómo sé yo que realmente estás pensando lo que vas a hacer? O sea, ¿qué garantía tengo yo de que no estás nomás ahí de flojo sin hacer nada? Entonces, las primeras dos semanas, pues batallé para que me las pagaran, como quiera, pues me las pagaron, y pues bueno, ya que quedó el proyecto, pues con más razón me lo fueron pagando. Pero aquí, para que se den una idea de más o menos por qué fueron las dos semanas de pensar cómo hacerlo. Aquí, bueno, ignoren tantito esto. Por ejemplo, esto está pensado para que si yo de repente necesito cambiar lo que es, no sé, el tipo de esta pieza, pues a lo mejor selecciono aquí lo que es la pieza, le digo, ah, bueno, yo quiero ahora pues otro tamaño. Y al hacer el cambio, pues esto se actualiza, no solo esta, sino pues se actualizan todas las demás. Acá, bueno, ahora quiero pues esta otra medida. Ah, ok, pues muy fácil, lo selecciono aquí en una lista y pues ya quedó. Oye, que la medida no viene, ah, pues bueno, abro la pieza, la edito, agrego las medidas y ya se hace solita la pieza. Otra cosa que a lo mejor también se tiene que cambiar, no sé. Acá tengo lo que es este componente. Ok, pues ahora necesito uno que sea un poco más pequeño. Ah, bueno, pues pongo el que es un poco más pequeño. Entonces al poner el que es un poco más pequeño, se cambia aquí, pero se cambian todos los demás y se cambia la altura de la estructura. Oye, no, pues ahora necesito uno más grande. Ah, bueno, pues no pasa nada, pongo uno más grande. Y pues se cambia este, se cambia la altura de la estructura, se cambian las ubicaciones de las perforaciones, se cambia todo. De que, oye, no, pues ahora necesito que en vez de que sean cinco elementos por fila, que sean ocho elementos por fila. Ah, bueno, no pasa nada. Pues acá tengo lo que son unas ecuaciones, que como podrán ver, pues son bastantes ecuaciones. Y con esto, pues puedo controlar varios cambios. Por ejemplo, lo que decía, ok, necesito que ahora en vez de que sean cinco, que sean ocho. Ah, ok, pues cambio ahí el número, pues aquí esto se va a actualizar. Y al cambiarse la cantidad, pues no solo se cambia la cantidad, sino que también se actualizan las medidas de las estructuras y la ubicación de los centros y todo. O sea, crece lo que son estos ángulos, crece lo que son estos canales, todo crece para adaptarse al tamaño. De que, oye, pues ahora necesito que en vez de dos niveles, pues sean cuatro. Ah, bueno, pues acá nomás le pongo cuatro. Y aquí ya en vez de tener dos niveles, pues ya tengo cuatro niveles de volada. De que, oye, pues necesito que ahora en vez de que estos tengan tres bases, pues ahora necesito que sean cuatro patas. Ah, bueno, pues acá le cambio, pues que en vez de tres bases, pues ahora sean cuatro bases. Y pues ahí está, se actualiza y pues ya se ponen las cuatro bases. Oye, ahora necesito que este tenga otro diámetro, que ahora no sea de este diámetro. Ok, bueno, ahora vamos a crecerlo, que sea un poco más grande. Entonces se cambia el diámetro de este y no solo se cambia el diámetro, se cambia, pues obviamente, la posición de las patas y se cambia lo que es el ancho de la base de la estructura. Entonces, esto de la automatización de diseño es uno de mis fuertes, es una de las cosas a las que me dedico. Entonces, igual, si de repente pusieran algún proyectito por allí, pues algún proyecto, pues me pueden echar una llamada, un correíto, pues lo vamos revisando, se los cotizo. Pero bueno, o sea, mientras que sepan que esto de la intención de diseño, de pensar a futuro, de la automatización y de todo esto, les puede ayudar a ahorrar muchísimo tiempo y hacer proyectos así de grandes, pues fácil, o sea, de volada. Pero, como menciono, pues va a tomarles el tiempo de estar pensando cómo les conviene hacer el proyecto. Entonces, bueno, con esto termino lo que es esta primera lección y termino lo que es el piloto. De nuevo, pues espero que les guste, ayúdenme a compartirlo para llegar a más gente, para que esto se haga viral. Y pues ya que se haga viral y que ya, pues, se ponga la del pueblo a YouTube, pues ahora sí estar haciendo más de estos contenidos, que pues al final, pues ya se van a pagar solos, pues con las cantidades de reproducciones y todo eso. Entonces, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por tu apoyo, espero vernos pronto y espero que me ayudes para crecer mi canal y poder crecer lo que es el contenido y que al final, pues tú te has beneficiado con esto. Nos estamos viendo, hasta luego.